Hola videojugadores, bienvenidos a JXR Ultra Store Esta es la consola Nintendo Switch Lite edición especial Pokémon Diamante y Perla En este caso en la parte de aquí abajo encontraremos los nombres de estos Pokémones Dialga y Palkia En este apartado dice que no incluye los juegos, se venden por separado, al menos eso es lo que indica la versión americana En la parte de abajo encontraremos el contenido que incluye la consola y en los costados de esta encontraremos las siluetas de cada uno de estos Pokémones muy bien grabadas Abriendo la caja lo primero que encontraremos en la parte superior será nuestra consola Nintendo Switch Lite, pero esta se las enseñaré en unos instantes En la parte inferior encontraremos un pequeño manual, la verdad desconozco que incluye este manual pero seguramente deben ser temas de garantía y políticas En la parte más abajo encontraremos también el correspondiente cargador, este cargador es un cargador USB tipo C para poder realizar la carga correspondiente de nuestra consola Destapando la consola lo primero que podemos percatar es el color negro metalizado que incluye esta edición En el costado izquierdo encontraremos el stick, un botón de menos y las flechas que en este caso si vienen como unas flechas No vienen como los Joy-Con que son unos botones También encontraremos en la parte inferior el botón de captura En la parte derecha encontraremos los ya clásicos correspondientes botones A, B, X, Y, el segundo stick, el botón más y el botón home En la parte superior encontraremos los correspondientes gatillos Y aquí veremos botón de encendido para subir y bajar volumen Una rendija para poder disipar completamente el calor Una entrada para audífonos mini jack 3.5 El lugar en donde vamos a poder poner nuestros títulos físicos En este caso los correspondientes cartuchos de la consola En la parte de abajo encontraremos los correspondientes parlantes El serial de la consola, el conector USB tipo C para poder cargar nuestra consola Y en el último costado encontraremos el segundo parlante de esta También no olvidemos que esta consola puede albergar tarjetas micro SD de hasta 1 TB Para poder hacer la instalación de todos nuestros juegos digitales En la parte trasera encontraremos lo que hace tan especial a esta edición En este caso encontraremos a los correspondientes pokémones de esta edición Por un lado encontraremos a Dialga que viene en color dorado Y por otro lado encontraremos a Palkia que viene en un color plateado Me parece que en serio esto es una edición bastante bonita, bastante chévere A pesar de que es una edición ya una copia por así decirlo De la versión que salió hace un tiempo atrás de la Nintendo DS Pero recordemos que esto es un remake Así que por qué no hacerle un remake a esta consola Esto es todo lo que encontraremos en este empaque de este dispositivo Ahora pasemos a mirar un poco más a detalle Que podremos encontrar en el interior de esta consola Vamos a comenzar a hacer sus primeros pasos de encendido La primera configuración siempre es lo mismo Solamente tendremos que iniciar sesión si tenemos una cuenta Nintendo Conectar nuestra consola a internet Seleccionar el idioma, poner un usuario Ya saben, lo típico que es al iniciar una consola por primera vez Voy a hacer la prueba de esta consola pues obviamente por qué no con el Pokémon Diamante Que en este caso es la edición que yo elegí Y por cierto me lo estoy pasando en Twitch Así que si desean ver cuando me pase este juego Y desean que aparezcan ustedes ahí Tal vez con el nombre de algún Pokémon Por qué no me siguen Vayan a Twitch, ahí van a encontrar también el link en la descripción Y bueno Lo primero que podemos ver, el idioma Obviamente el típico idioma a la hora de elegir en este juego Y gráficamente, en serio, este juego es maravilloso Sé que hay muchas opiniones encontradas de si vale o no la pena Y a menos a mí en lo personal, me parece que es un gran juego Se ve espectacular En serio se siente como de aquel entonces El juego de Pokémon de Nintendo DS de Pokémon Diamante Y la verdad que me gusta muchísimo a mí Voy a dejar un poquito aquí de gameplay Para que puedan observar también Cómo se puede llegar a apreciar este título En una consola Nintendo Switch Lite Y si ustedes están pensando en adquirir este dispositivo Puedan tener también una mejor información Y si ustedes están pensando en adquirir este dispositivo Muchas personas a la hora de adquirir esta consola Me suelen preguntar que si los dispositivos y o accesorios De la Nintendo Switch normal son compatibles Y yo les puedo responder en este video que si lo son Tanto el Control Pro como los Joy-Con Y demás accesorios van a ser compatibles Con nuestro dispositivo Switch Lite Obviamente que la Switch Lite Si va a ser un poquito más incómoda A la hora de utilizar este tipo de periféricos Porque no tenemos un clip donde podamos apoyar esta consola Así que tendríamos que adquirirlo por separado En caso de que desemos usar esta consola Con otras personas En el apartado de configuraciones de esta consola Encontraremos también la misma información Que encontraremos en una Nintendo Switch normal O en una Nintendo Switch OLED En el espacio de esta Incluye solamente 32 GB en base Podemos cambiar el wallpaper a blanco o negro A mi en lo personal me parece brutal El color negro que le da a esta consola La actualización que viene de fábrica de esta consola Es la 12.1.0 Para las personas pues que obviamente Estén interesados en hacerle algún tipo de programación Y no tengan como tal idea Si ustedes son de las personas Que creen que esta consola puede funcionar Conectándola al dock Para que puedan emitir la imagen Lastimosamente no será así Pues la consola primero Ni siquiera cabe en el dock Y segundo No va a transmitir una imagen Solamente podemos hacerlo Con la Nintendo Switch normal Diferencia que encontraremos En estos dos dispositivos Si La Nintendo Switch normal Es un poco más grande Que la Nintendo Switch OLED Obviamente como los controles También en la versión normal Se pueden desacoplar Van a tener un tamaño extra En esta edición Pero es lo más importante Si ustedes están buscando Adquirir una consola Nintendo Switch Ya sea para tenerla en modo portátil O en modo mesa Es mejor adquirir siempre El modelo estándar Pero si solamente quieren sacarle El provecho en el modo portátil La versión Lite Siempre va a ser la mejor opción La consola que les estoy enseñando En estos momentos Es la edición de Pokémon Let's Go Pikachu Así que también para que puedan comparar Las diferencias entre una y otra Edición de estos dispositivos Si ustedes me preguntan Si vale la pena O no adquirir Una Nintendo Switch Lite En este preciso 2021 Bueno Ese video se los voy a realizar En una próxima ocasión Haciendo una comparativa De todos los modelos actuales Y darles la opinión De que modelo Se puede acomodar A cada uno de ustedes Si son personas Que están interesadas En adquirir Estas ediciones limitadas Les recomiendo Que lo hagan Lo antes posible Porque recordemos Que todos estos modelos especiales Siempre suelen acabarse Lo más pronto posible Y suelen subirle su precio Bastante Cuando estos se agotan En lo personal Me parece que es una consola Un tanto atractiva Cumple con lo que quiere hacer Hacer una remasterización De la edición de Nintendo DS De hace unos años atrás Pero al menos me hubiera gustado Que hubiera incluido Alguno de las ediciones De Pokémon Ya sea el Diamante O el Perla Cuéntame Que les pareció Esta consola Nintendo Switch Lite Edición Pokémon Déjenmelo ahí abajo En la parte de los comentarios Que les parece Si les gusta Si no les gusta Quiero leerlos A todos ustedes Muchísimas gracias A todas Y cada una De las maravillosas personas Que llegaron Hasta este punto Del video Recuerda que estamos subiendo Videos los días Viernes como mínimo Así que si están interesados En estar al tanto De toda esta tecnología Y estar al tanto De todo el contenido Que nosotros estamos haciendo Les recomiendo Que se suscriban Ahí abajo Es completamente gratis Muchísimas gracias A todos Y nos veremos En una próxima ocasión Hasta luego Videojugadores Gracias Gracias ¡Gracias!